De sol a sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que ellos saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que el día a día crece mi amor para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti Después que mis amigos se dieron cuenta De sol a sol yo soy la luz que alumbra mi existir Y que el día a día crece mi amor para ti De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra mi existir Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol yo tengo presente Un minuto cada hora me enamoro más de ti De sol a sol yo tengo presente Me he quedado loco crazy por ti De sol a sol yo tengo presente Y que el día a día te quiero para mí Con sal serín, con mucho swing De sol a sol yo tengo presente Es amor, sé que tú lo sientes Es hola, sol, te tengo presente Es algo hermoso y diferente Es hola, sol, te tengo presente Amor profundo siento por ti Es hola, sol, te tengo presente No importa lo que diga la gente, te quiero a ti Amor profundo siento por ti